Mi gente, mi gente, miren el video de que se va a tratar hoy. No se si este arbolito en alguno de los videos viejos se acuerdan de que tamaño estaba. Bien pequeñito, miren. Yo me acuerdo que cuando estaba a esta altura de aquí, cuando lo plantaron, yo le puse una varilla con un bote rojo para, si poniamos un carro de frente, y se perdió el árbol ahí, no pisarlo. Y miren el tamaño que está allá. Bueno, y ahí en el compa Chelo. Y miren, cuando el señor puso ese árbol, puso otro árbol aquí, donde está este mango, y puso otro ahí donde está aquel otro mango. Entonces se secaron sus arbolitos, y como se secaron, le dije, ya no voy a poner nada ahí amigo. Y dice, no, pues se secaron. Y le dije, pues yo tengo unos mangos, ¿cómo ves si los pongo? Y dice, ah, pónganlos, pónganlos. Dice, nomás yo a veces no los puedo regar. Le dije, no, yo los riego. Entonces los puse, los empezamos a regar. Y un día viene el hermano del dueño y me dice que tengo que quitar los árboles, que porque va a abrir una puerta aquí, y que le estorban. Bueno, eso me dijo el que me dio permiso a ponerlo. Luego viene otro y me dice, es que voy a echar la banqueta. Le dije, no, le dije, pero los árboles están medidos a la pura medida de la banqueta. Le dije, o sea, ahí donde están, si usted echa la banqueta, el tamaño normal de una banqueta no es tu árbol. No, pero es que yo no los quiero ahí. Ah, bueno. Y dice, es que ese ya está bien grande, mire. Le dije, no, ese yo no lo puse, nomás puse los mangos. Le dije, el que los puso fue su hermano. Y yo los puse porque había más. Y ya se quedó así como, no, pues todos hay que moverlos, ándale pues. Entonces, yo no los quise poner de aquel lado del taller. Porque pues ahí tengo los árboles, los cables de la luz. Entonces dije, ¿por qué los pongo? Si no los vamos a cortar. Chelo, hay que aumentar las piernas para ir a Antana. Entonces, aprovechando que ando grabándoles aquí. Ah, entonces, ahorita el Chelo y yo, miren, ya están. Están de lado, ya no les he hecho agua. Y así sin agua, ahí van retoñando ya, miren. Entonces, si tuvieran agua, pues estuvieran ya grandes. Pero, pues, como el señor me dijo que ya no los quería. Pues ya no, ya no les eché ganas a cuidarlos. Entonces, pero ahorita pasé y los miré, pues muy de malas. Voy a arrancarlos y voy a ir a plantarlos allá en el río. Y allá en el río, pues voy a estar desechando agua. Y aquí va la mata de Chayotes, miren. No creen, no creen que va muy al 100, pero ahí va ya, miren, dónde va. Miren. Esta mata no tarda, empezaría a dar, a dar Chayotes. Entonces, dejen, nos ponemos a arrancar los árboles de mango. Les vamos a sacar la más raíz que se pueda para ir a plantarlos al río. Porque les digo, no hacía caso yo de eso. Pero ahorita que pasé, los miré ya uno de lado. Aquel de atrás se ve que le falta agua. Dije, no, pues voy a hacer algo por ellos. Los árboles se van a secar aquí y espero que en el río esté. Y si se agarren. Y si se agarran, pues a lo mejor algún día, si alcanzamos a llegar a esos años, alcanzamos a comerles un mango de ellos. Dejen, empiezo a arrancarlos. Miren, ya vamos llegando a donde va a ser el nuevo hogar de los mangos. Pensamos que el más grande no lo va a armar. Miren. Pienso poner aquí. Aquí en este parejito. Pero tanteando que no estorben en los cables de la luz. Miren, ya les quiero pelear porque la gente tira un chico de basura. Aquí nomás, ve. Miren nomás la gente puerca, miren. Ay, no, que asco me da miedo. Entonces, fíjense, aquí ya no pertenece al grullo, el grullo para acá. Pero si yo trabajara aquí en el ayuntamiento, aunque no pertenezca al grullo, por eso la gente hace sus marranadas aquí, porque saben que estamos lejos de Auclán. Yo escondería a un policía de aquí, de los del grullo, por ahí donde no se mire, todo el día. Y a cada persona que esté, o incluso a uno de Auclán, a un policía de Auclán, y a cada persona que venga y trae basura, una multa barata de 5 mil pesos. Traigan la basura que traigan para que se les quita la maña de hacer esto. Hay veces vienen y limpian, y a los cuantitos días, otra vez, miren, si decidimos ahí para adelante, es un basurero feo. Y esto la gente lo hace porque saben que aquí pertenece a Auclán, que los del grullo no se meten a cuidar. Ahí está el puente, miren, de ahí para acá es de Auclán, por eso les vale. Entonces yo sí haría eso, esconde un policía, escóndete entre la caña, y a cada uno que va llegando, es más, no tan cara la multa, mil pesos, y déjalo sin carro, vámonos. Déjalo sin carro, yo sí, güey, yo sí haría eso. Tente la barra, a veces sí se les quita la maña. Y verán que cómo se empieza a correr la voz, oye, no, están multando ya, no vayan a traer basura. Por acá, miren, aquí vamos a poner los malos. Si un día logran crecer, no le van a estorbar a los alambres de la luz. Está dura la tierra, pero bien echarle agua y se viene, van a funcionar. La cosa es que en vez de los mismos marranos de aquí, vienen y le echan fuego a esa basura y se quema todo esto. Pero déjen, nos ponemos a excavar. A ver, Chelo, muéstrales cómo se hace un hoyo. ¿Está duro o qué? Huele a feo, güey, huele a feo a la basura. Mírenme, raza, nosotros aquí haciendo los hoyos, y eran los perros que andan ahí, miren. A gusto, el de aquel lado. Llegó y se aventó a la agua. Serán de la criba aquí. Miren, qué hago, andan ahí ahí, miren. Ya nos miraron, ya nos miraron. Bueno. Allá vamos, el primer joyo, miren. Miren, ese no le salió nada de raíz, miren. Ese va a morir, Chelo. Le vamos a venir a echar agua todos los días en la mañana. En cuanto abramos. ¿O sabes qué? Vamos a dejar a la cubeta escondida aquí, tú le echas en la mañana que vas a trabajar. Para así no tener que regresar. Dejen, continuamos. Aquí no hay andan los perros que van a cortar, Chelo. Ya pusimos el primero. Miren qué bonito se ve de arriba. Te digo, Chelo, que si en una semana no se seca, ya la cuajó esa. Mi gente, pues así quedaron los mangos ya plantados, miren. Ahí se le metieron dos cubetas de agua. Se miró muy bonito de arriba, ojalá que sí pegue. Y aquí está este otro, miren. Este sí va a pegar, porque este tenía muy buena tierra. Pues así les vamos a finalizar el video aquí con el compachelo. Y miren, vamos a poner esta foto portada. Ah, no, ché, que salgan los mangos para antes y el después. Ya cuando tengan años, vamos a venir a tomar esa otra foto. Bueno, saludos mi gente. Así quedó el video de los mangos. Gracias. Gracias.